Hola, interrogantes, ¿vosotros qué haríais si os tocaran 140 millones de euros en el Euromillón? Ahora entro a ver a Maribel y a Gracia para ver qué me cuentan de la experiencia de rodar Felices 140. Ahora os cuento. Buenos días, chicas. Enhorabuena por la película. Gracias. ¿Cómo surge esta historia de Felices 140? Nos planteamos por una parte hacer una película recogidita, una película cercana a los tiempos que corrían, no un gran proyecto desmesurado y nos planteamos al mismo tiempo, teniendo en cuenta esa crisis económica, de lo mal que lo estaba pasando el país, hacer una película que tuviera como eje central el tema del dinero. ¿Ganar 140 millones de euros? ¿Eclipsa cualquier otra buena noticia? Mira, no lo sé. Es que yo no me... Eso no se ha tocado nunca. No lo sé, pero me imagino que te eclipsa y te nubla hasta la mente, o sea, debe ser de caerte redondo al suelo. ¿Os habéis planteado qué reacción tendréis vosotras si os tocaran los 140 millones de euros o es imposible de imaginar eso? ¿Sabes qué pasa? Yo estoy contando una cosa que realmente pienso. Creo que solamente es comparable a llegar y encontrarte a tu pareja follando con otro u otra, ¿no? O sea, no sabes cómo vas a reaccionar. No sabes cómo vas a reaccionar y por mucho que te lo planteas, ¿qué te pasa? No lo sabes. Pero tú, que me has contado que eres bastante maniática para estas cosas, ¿no le pones un sampancracio, una ramita de romero al décimo o algo? Yo podría hacerlo perfectamente. Bueno, tú, ¿no? Yo sí, yo podría hacerlo. Lo que pasa es que, fíjate, nunca he tenido demasiada fe ni en los concursos ni en las loterías con respecto a mí, ¿eh? Ya sé que a alguien le toca. Pero, ¿sabes por qué? Porque somos de verdad muy afortunadas en la vida. Y entonces, o sea, la vida nos ha tratado bien. Como para encima estar, por favor, que me toque, que me toque. O sea, tampoco juego. O sea, estamos jugando desde esta película, ¿sabes? Que los números del guión que escribió Gracia los jugamos todos los martes. Alex Odoherty se encarga, nosotros damos nuestro dinerito y se encarga todos los actores y Gracia. Igual, ya de estos tenemos una sorpresa. Y entonces, a lo mejor, nos lo contamos o no. Pero, ¿sabes? Que ya no podéis dejar de echar esos números en la vida. Ya, claro, no es el problema. Imagínate. Es una película donde se mezcla mucho la envidia y la ambición, por otro lado. Yo diría más la envidia y la codicia. Y la codicia. Porque ambición, ambición, ambición no son muy ambiciosos. Lo que son, son codiciosos y avariciosos. Y envidiosos, claro. Pero es que yo creo que es un sentimiento terrible el de la envidia y además bastante inútil, por otro lado. Pero es verdad que es un sentimiento muy común al ser humano. Y parte un poco inconcebible, incluso entre los mejores amigos, que alguien diga, me han tocado 140 millones si no haya uno, dos, tres o cuatro. O todos que digan, joder, qué suerte. ¿Y por qué a mí no? Porque no es que suerte, es y por qué a mí no. Es que esa es la pregunta del millón, nunca mejor dicho. Siempre se dice que el dinero trae la felicidad, pero en el caso de tu personaje es todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que sí quiero decir, eso Gracia lo dice, mira, las penas con dinero son menos penas. Eso es. ¿No? Y Oudiale que decía, dice, el dinero no da la felicidad. Dice, pero causa una sensación tan parecida que se necesitaría un especialista muy avezado para notar la diferencia. También está claro que el dinero pudre absolutamente, puede llegar a pudrir relaciones, familias unidas, hermanos que se adoran, y de repente por una herencia o por pagar la residencia de mamá o de papá, que todo se va a la galería. Pasa un poco como con las herencias, ¿no? Las familias y esas cosas. Por eso. Uf. Y con mucho menos dinero en juego. Gracias, ¿qué tiene Maribel? ¿Es tu talismal? Lo primero que tiene es que es una grandísima actriz, que yo creo que interpreta muy bien los papeles que yo escribo o le escribo, y que le pone una lucidez y le pone un brillo, un brillo a lo que hace, que para mí es muy interesante. Además de que yo me divierto mucho trabajando con ella, porque hay constantemente un feedback, pero es un feedback no pesado, no somos pesadas de darle 40 vueltas a las cosas y tal. Yo creo que ha llegado un momento en que ya nos entendemos suficientemente bien y podemos estar hablando un rato de otras cosas. De maquillaje, si luego volver al set y no sé qué, y ponernos y saber perfectamente por dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces, a mí me hace la vida mucho más fácil y más divertida, que es muchísimo. Vamos, en un rodaje eso es muchísimo. Maribel, ¿y qué destacarías de ella como directora? Pues que es una directora cero intensa, no es nada pesada, es clarísimamente la que lleva a las riendas del barco y que crea un ambiente en el rodaje, o sea, con gracia, te ríes mucho en el rodaje. La imagen esta de gracia es completamente diferente cuando la ves trabajar. O sea, lo que le gusta es esta rodada de sus actores, de sus técnicos, y de repente se pasa cuando están iluminando y tal, ella se viene a maquillaje, se viene a maquillaje y dice, me aburro ahí, a ver si rodamos ya. Entonces, a ver, tal, no sé cuánto, si hablas de cosas, de chorradas, desde una revista del corazón al último libro de no sé quién, o al último descubrimiento de un polvo maravilloso para la cara, de lo que sea, una mujer que es como muchas mujeres en una. Y luego, aparte, a la hora de trabajar, pues es que a mí personalmente me saca cosas que yo desconozco que tengo, y la tía va y me las saca, pero de una manera, como un latrón de guante blanco, yo no me entero. Pero luego veo la peli y digo, ¿y este gesto? ¿y esto? Digo, y va. Y la peli era hasta un número musical. Este sí que estaba escrito en el guión, tal cual, con esa canción, y hasta el último momento no supimos si podíamos tener los derechos, porque, claro, es un tema de cabaret, ni más ni menos, y bueno, al final la cosa fue moderada, porque no duraba ni un minuto, y lo pudimos hacer, y fue como, es un pequeño homenaje a una película que a mí me encanta. ¿Fue uno de los momentos más divertidos del rodaje? No. No, 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 especialmente, incluso fue más, pues era muy, pues era complicado de rodar, o sea, coreografiar aquello con la cámara y tal, está hecho en un plano secuencia, además, entonces... Y a mí lo de ponerme como a tratarear, no sé qué, viendo a la otra, que es como la protagonista del número y tal, que yo no lo puedo con ella, eso no, 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 a mí me ha divertido todas las escenas mucho más. Bueno, chicas, una cosa súper rápida, voy a echar un oro millón en vuestro honor, porque sí que me vais a dar suerte, entonces quiero que me negáis un número cada una. El siete. Joder, tía, o sea, hasta eso. Una, dos, tres, tres. El trece. Venga, vale, ya contaré. Felicidades, enhorabuena por la pena. Ah, te estás haciendo con los números de cada uno. Claro. O sea, ya tienes el siete, el trece, el veintiuno y el veintidós. No te pierdas el resto de entrevistas para conocer la combinación ganadora, claro. Habrá que echarlo. Gracias.